Bueno, bueno, seguimos, seguimos, pa, muchachos, entrando aquí, no me haga una para acá, una y medio, otra está allá, ve. Te la estoy meneando porque si no la cosa se asienta. No, porque ahí se ve como queda. No está muy grueso. Vayan a ver las pinta, ve. Ya le explique, no entiende. ¿Cómo? Ya le explique, le digo que no entiende. ¡Mire! Está muy estrella, pero no agarra. ¡Oh, no! ¿Qué? Están quedando muy bien, ¿no? Muevala ahí. ¡Mira, Ronald! Está con todo, ¿no? ¿Quién habla de vos? Los mexicanos. ¿Cómo quieres llamarte tú? Estos trabajadores no sirven para ocho. Hasta él se está echando en cuenta. ¡Va! ¿Va que no sirven, va? Habla unas preguntas a su papá, Alexander, va. No quiere al papá Alexander, no le ha preguntado. Es que ese video le va a salir múdulos. Le va a salir múdulos, no habla. Mucho habla. Sí, mucho habla. Miren qué bonito va quedando. Va quedando. Miren. Allí se va, va quedando bien, miren. Todo lo que es el joyo. Es el que le hacen ahí. Está bien, fíjese. Bien, mal. Bien, mal. Miren, allí va a limpiar. Aquí venga, don Pepo. Aquí venga. No se ve que es blanca porque está mojada, pero ya después blanquea. No, mire, dale. Quítame. Espera, ya la voy a prestar. Espera, ya la voy a prestar. Solo le ando enseñando cómo lo va a hacer, miren. Miren. Y no se vaya bloqueando. Agarre. Agarre por líneas, miren. Sí, miren. Sí, miren. Ey, cuando venga, eso me acerca, me le pone pausa. Ponganle pausa. Dale. ¿Qué? ¿Qué le ha bajado, Ronald? Mira el chapito, qué bonito. Está gordito. No tenés miedo. Te calen los ojos, mira. Ah, no. 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 Ah, no. No me ha caído. Más la cara. Hay orinove. Acuente y pude estar. Ajá. ¿Cuánto va a hacer? ¿Qué le pasó? Ay, que no me asusta más, acuente. Hay malillas. No, yo sé que nos ha gustado. Yo sé. Hay malillas, Teo. Hay malillas. Quiero ver. Ah, cómalo. Cómo. Sí, se le hubiera preguntado al maestro. ¿Qué tipo de cal? No le ha dejado ahí. Ay, le ha dejado ahí. Ay, le ha dejado ahí. Ay, le ha dejado ahí. Como que es corte, ya es corte. ¿Qué le ha dejado? ¿Qué le ha dejado? ¿Qué le ha dejado? Sí. A don Daniel. ¿Qué tipo de cal le había dejado? No, pero este... ¿Qué le había dejado? Pero este está parecido. Nosotros la pintamos todo de afuera. Pues sí. Pero la cal dice que la compró don Daniel. Ajá. Vaya, él sabe de qué tipo de cal compró. Y ese fue el error suyo y uno le preguntaba. Sí. Sí. Ahí tuvo la... Porque esto estaba... Allá estaba pintado de azul. Ahí está la cal. Ajá. Yo dije, ¿cómo es eso que esa agarró y qué...? Ajá, por eso. Y esta no va. Va quedando blanco. Qué bonito. No le pasen mucho ahí en el mismo puesto y nada. Y ya vamos a cavar todo. ¿Verdad? A ellos están jugando ahorita. ¿Dónde es ese? Ya no ya. Ahorita don Chay lo manda a nosotros. Ajá. Pero este me... Este me la blanca. Mira, allí va chorreando, miren. Ya voy a enseñar un poquito más. Te quedaste... ¿A dónde? Mira las chibolitas. Hay que las chibolitas a ver, ¿por qué van quedando así? No, es que cuando usted le echa arriba, no se fijan y se vienen así. Y allí es... Allí es seco, miren. No, vamos a ver. ¿A dónde? Se agarra bastante. Sí, yo quiero este... Para él puede conseguir este... Vaya, miren aquí... Mira, allí quedó, miren. Sí, hombre. Ese fue el error que usted no le... Mira aquí cómo va dejando usted. Allí van quedando las chibolitas, miren. Es que es chispeadito. Mira, pues. Cuando usted la levanta, miren. Allí quedó, miren. Fíjese bien, ya va a ver. ¿Ves? ¿Verdad? Allí cae la chibolita. Sí, miren. Para estos chibolitos. Echen más aquí. Vaya, miren, don Ronald cómo va dejando ahí. Así es, pa. ¿Va que puedo? Ajá, sí. Oye, Chay es algo decepcionado. No, así es. Pues si de poder puede, pero solo ahí le echó como tres bolsas de cal. Solo ahí acabó todo esto. Sí, solo ahí acabó tres bolsas de cal. No, solo ahí le echó todo esto. ¿Va? La bantejada. Sí. Pero pueden. ¿Cómo añada el rillo? ¿El rillo? Tengan ese. No, el rillo no. Levantadito. Despacio. Para que no lo vaya a botar. Yo quiero ver cuánto estén pintando aquí ya, va, hombre. Como así. Ya, sí. Bueno. Sí. Pero mientras, entre papi y yo, ya me he pintado, este, casi ya, por supuesto, con nosotros dos. Casi yo, este yo, miren. Pinté casi todo esto yo, compadre. Nunca hay que hacer el trabajo sentado. Sí. Solo parado. ¿Ah? No se le ha costado. Tampoco. Se pasa más bien. Ajá. Gran palo de mamá. Sí. Es que allá se acaba ese piso. Ya no, ya no. Hey. ¿Ah? Pregúntale a don Daniel, ¿qué tipo de cal compró? Ya me avisa a mí, yo quiero tirarte a la casa también. Ah. Quiero tirarte. Porque esto es como que... Ya vamos a ir a ayudar. Sella poros. Sí. Sella poros. Sí. Porque el sellador es muy caro. ¿Ah, pues, es muy caro? El sellador es muy caro, no, porque con sellador queda bien. Pero mucho... Mucho... Mucho dinero, ¿eh? Mucho, mucho. No abundan, no abundan el sellador. Y es caro también. Pues sí, es caro. Lo mismo vale 15 dólares para el potecito, sí. Está cariñoso. La lástima es que ya no hay, ya no hay este... Ya van pintando, ya van pintando arriba, miren. Y ya van bien terminado. No, mira, ahí está choco, ve. ¿A dónde? Ay. Eh, no ve. ¿Ah, es tranchísimo? ¿Sí? ¿Le paso ahí no? Sí, ahí pasan bien las manitas. Pasan allí todo. Ya. Mira cómo va quedando, don Brasil. Ay, no, hombre, si no es eso. A ver, ¿quién chorrió? ¿Quién? ¡Puro lanjo! ¡No es esto! Que es sin vergüenza, es Ronald. No es esto. ¿Y quién le está pintando ahí? No, hombre, no es escurrido. Es lo que ha escurrido, eh. No, no es escurrido. No, no es escurrido. No es escurrido. Es que nadie más ha estado aquí. Aquí nadie más ha estado. Esto es Ronald. Pásenlo así. No, hombre, mire. No, hombre, mire. Mire este, don Francisco. No, póngalo más allá. Luis, mire cómo va dejando esto. Esos chorritos que van quedándole. Esos chorritos. No, por eso sí me dañaban, papi, cuando yo los iba dejando. Sí. No, 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 eh. Quiero agua para beber y para tomar. Yo para tomar, quiero. No hay agua. Ya la cortaron ya. No. Sí. De veras. Sí, de veras. Yo para tomar, querido. Me va a pelar las manos. Al vaso y le va a pelar al vaso. Y slide. ¿Se acuerdan cada vez que estábamos haciendo slide? Sí, sí. Y el último. Ni lo pudo hacer. Mal que lo estábamos haciendo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir más? ¿Qué no lo puede hacer? ¿Qué no lo puede hacer? No, Francisco. Estos trabajos no lo puede hacer porque aquí viene todo chupo. ¿Vosotros trabajos para hombres? Sí, como yo. ¿El agua? Ahí está. Ya viene limpia. Ya viene lleno. ¡Ay! Lo metió, yo vi. Qué bonito. Mira, Alexander, donde tenía las colmenas aquí no las aprovechaban. ¿Por qué no sacas más de chupo? O sea... ¿Qué es otro? No, Grecia, dile. ¿Qué es otro? Unos 50 hay aquí. ¿No, Francisco? Unos 50. Es que las cosas que hacen falta hacen falta este. ¿Va a tener la cámara? Le voy a ayudar yo. Hace falta este. Vamos a ver, pues. Vamos a ir allá donde Alexander, donde él va a pintar. Ahí, ahí, Alexander. Dele pinte, pues. Miren. Vamos a ir allá. ¿Va a andar bien con el robo? Bien mal. Miren... Miren. Para eso no veo nada. Mira cómo está quedando. Estos, puedo pintar. Ahora, voy, a empezar a la vista. ¿Va a apelar? Mira cómo está quedando. y luís que pinta la pared está pintando blog y está dando bueno está mal sacando bien malo bien bueno y ya pasó por su casita solo la puerta le falta la puerta y solo la puerta les falta un don jose ángel para ya tener segura su casita mira ahí no agarra la pintura ahí no agarra por la pintura y quien juega mucho eso es pintar alexander está bueno regresamos el próximo vídeo